Bueno, el motivo de cómo es que Dios puso en mi corazón compartir esto con todos ustedes que somos la Iglesia de Cristo es porque mediante la sabiduría que Dios me ha dado por leer su palabra he podido discernir el mal uso de esta herramienta tan maravillosa y poderosa que Dios ha puesto en la exposición a cada uno de los que le buscamos es una herramienta que todos tenemos al alcance la herramienta que Dios ha puesto es más innovadora y avanzada que la tecnología actual la que tenemos ahorita y la que tendremos en 20 años si es que Dios no viene antes por nosotros, ¿verdad? ninguna herramienta hasta el día de hoy nos puede poner en contacto con Él de esa manera tan directa, inmediata y segura esta herramienta nunca se le va la señal, ni necesita Wi-Fi, eso es lo mejor de todo o se le acaba la batería nunca tiene problemas de interferencia cuando es usada correctamente no necesita estar en un cajón metálico con un cristal y una leyenda especial rompas en caso de emergencia gracias a Dios que no es así esta herramienta maravillosa se llama la oración dice Dios en su palabra que cada prueba traerá una salida analicemos eso un poco cada prueba traerá una salida creo que Dios tiene buen sentido del humor porque precisamente esta herramienta es la salida para cualquier prueba pero sin embargo Él no nos dice hey tienes que orar, Él siempre es un caballero nos da la elección, nos dice hey decide, yo te doy todo tú decide qué quieres hacer ya sabes qué es bueno y qué es malo tienes el Espíritu Santo sembrado en ti ¿lo vas a seguir? ¿o vas a seguir tus propios caprichos? dice la palabra de Dios que nuestro corazón es engañoso entonces no confiemos en nuestro corazón hermanos porque podemos perder mucho es bonito ver como el amor de Dios es tan especial que siempre nos trata con un amor indescriptible como si fuéramos niños chiquitos detrás de una escoba jugando yo puedo imaginarme así detrás de la escoba Dios viéndome ¿dónde estás? no sé, no sé, búscame ¿dónde estás? y con una escoba así que no me tapa ni un pelo pero sin embargo Dios tiene ese sentido de humor dice como cuando Adán y Eva ¿dónde estarás? Dios sabía dónde estaba Adán ¿acaso habrás comido, no habrás comido del árbol que te dije? ya sabía que había comido pero Dios le está dando la oportunidad dando a arrepentirse es todo lo que necesitamos hermanos hagamos hecho lo que hayamos hecho es todo lo que necesitamos arrepentirnos y llegar a los pies de Cristo el motivo por el que yo quiero compartir con ustedes y que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes la oración es porque es un tema tan importante es el corazón de la vida cristiana la oración personalmente he batallado mucho mucho porque no sé pedir no sabemos pedir dice Dios en su palabra que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles entonces a veces le pido a Dios una cosa y Dios me la da y luego le pido otra y Dios me la da y luego le pido otra y Dios me la da pero cada cosa me va metiendo en un apuro diferente no sé si les suene conocido esto pero Dios nos escucha Dios nos responde pero ¿cómo pedir? tenemos que estudiar muy bien el tema de la oración porque es un tema muy serio empezaremos con ¿qué es orar? porque orar y oración es muy diferente hermanos yo me confundí mucho tiempo con eso orar es rogar pedir suplicar hablar charlar eso es orar ¿qué es la oración? es el corazón de la vida cristiana pues no es otra cosa que una relación con Dios y es la expresión más característica de esta relación ¿qué es la oración? la comunicación con Dios toda relación necesita de dos personas no puede haber una relación unilateral necesita de dos personas si no, no hay relación también la oración es la respuesta espiritual hablada o no del ser humano a Dios la oración cubre toda una diversidad de formas de dirigirse a Dios y escuchar su voz de interceder y esperar en el Señor de contemplar y peticionar a nuestro Padre Celestial espero que podamos ver la diferencia entre orar y oración porque es muy importante ¿para qué sirve la oración? bueno en Filipenses capítulo 4 en el versículo 6 y 7 nos dice no se preocupen por nada que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús entonces ¿para qué sirve la oración? si vemos inicia diciéndonos no se preocupen por nada que sus peticiones sean conocidas delante de Dios cuando tenemos algo en nuestro corazón que queremos pedir a Dios primero que nada tenemos que llegar a Él y no estar preocupados estar ocupados pidiéndole a Dios diciéndole qué es lo que necesitamos qué es lo que aunque Él lo sabe dice Dios que le tenemos que pedir podemos no sé ir al súper y no podemos encontrar un ingrediente sin embargo decimos ¡sopa! pues nos van a decir pues este está loco ¿a quién le habla? entonces tenemos que saber dirigir nuestra oración tenemos que pedir específicamente no pedir generalmente porque nos podemos arrepentir si no sabemos pedir se los digo por experiencia entonces ¿quiénes deben de orar? en Santiago capítulo 4 versículo 8 nos dice acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes límpiense las manos pecadores y ustedes los pusilámenes purifiquen su corazón ¿quiénes debemos orar a Dios? los pecadores los pecadores debemos orar a Dios ¿quiénes son los pecadores? hagamos un pequeño examen de conciencia quizás es muy trillado pero a veces cuando nos envolvemos en cosas tan complicadas es bueno regresar a lo básico para entender la raíz de las cosas entonces pensemos ¿alguna vez hemos robado? no ¿verdad? ¿cómo? ¿quemos cristianos? vamos traduciéndolo como dice nuestro pastor Carlos ¿alguna vez hemos ido a alguna oficina o algún comercio? ¿hemos firmado un bauche o hemos llenado alguna forma y nos retiramos? cuando llegamos a casa o incluso al coche nos percatamos que traemos una pluma o un lápiz o una tarjeta pónganle el nombre que ustedes digan oh hasta ahí todo no hay problema ¿verdad? el problema empieza cuando decimos ok ¿cuántos de nosotros no levantemos la mano? ¿cuántos de nosotros después de que nos damos cuenta y que estamos en la casa o estamos en el coche o estamos a media hora del lugar donde asistimos nos damos cuenta que nos trajimos algo que no era nuestro no fue voluntario ¿cierto? eso es lo que dice Satanás inmediatamente hey no robaste no era tu culpa se te pegó entonces ¿cuántos de nosotros hemos decidido voy a manejar otra media hora de regreso para entregar una pluma? porque no es mía creo que ahí me incluyo muchas veces no lo he hecho y Dios por medio de esta palabra me habla me redargulle y quizás por eso él puso la inquietud de compartir esto con toda la iglesia porque he batallado he batallado mucho hermanos y ojalá que la palabra que Dios tiene para ustedes el día de hoy les ayude a no batallar tanto bueno vamos por el primero ¿da? robado sigamos con ¿quién ha mentido? si no le haces daño a nadie estás bien no estás haciendo mal no es lo que nos dice la sociedad mientras que tú no ofendas a nadie mientras que tú no le hagas daño a nadie estás bien eres buena persona no Dios dice que su sí sea sí y que su no sea no mentir o decir la verdad no hay medios para Dios es sí o para Dios es no y tenemos la decisión y está en nuestras manos sí o no hijo ve a la farmacia de la esquina por favor y tráeme este medicamento pero yo conozco esta farmacia y me cae mejor el muchacho o la muchacha que está a este lado yo voy a ir a esta ¿estamos ofendiendo a alguien? no pero ¿qué pasa? si nos pasa algo y nuestros padres están esperando que estemos nosotros de aquel lado ¿dónde nos van a buscar? hay decisiones muy ligeras que pareciera que no pueden afectar pero no seguir las reglas nos puede buscar nos puede meter en grandes problemas entonces oye vamos a hacer una carne asada pero no le digas a aquel hermano porque no sé no me hallo con él que no se entere pero el mundo es muy pequeño y creo que todos lo hemos vivido tarde que temprano el hermano se va a acercar hey brother que vas a hacer una carne asada ¿qué llevo? oh no, no, no este siempre no se hizo luego te aviso estamos mintiendo hermanos necesitamos ser diligentes estamos representando a Cristo estamos representando a Dios con nuestra vida estamos predicando el mejor evangelio que es con el ejemplo somos cristianos no hay que jugar a ser cristianos tenemos que ser cristianos de de veras vamos en sentido usado el nombre de Dios en vano personalmente he caído en ese pecado porque esa es la palabra pecado que sé que estoy diciendo la verdad te lo juro por Dios tú sabes que para mí Dios es lo máximo no te voy a mentir te lo juro por Dios pero Dios en su palabra nos dice que no que no usamos su nombre no tenemos por qué usar su nombre oye ¿sabes qué? sí no no tenemos por qué hacer uso de Dios y menos si ya estamos mintiendo entonces ups tres rounds a cero ¿alguna vez hemos visto a una mujer en el caso de los hombres o a un hombre en el caso de las mujeres de manera así como que ay qué guapo y una barrida señores eso se llama fornicación entonces necesitamos ser diligentes necesitamos ser muy diligentes porque estamos representando a Cristo le hacemos daño a nadie no más de hecho nadie me vio todos sabemos que tenemos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros Él nos vio no ocupamos que nadie nos vea seamos muy muy atentos en todo lo que hagamos siempre ¿qué tal insultado a una persona? ay no 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 es que este cuate ve nada más qué tonto tonto uy no no suena agresivo no suena no es antisonante sin embargo estamos utilizando la palabra para maldecir a una persona porque eso es maldecir a una persona oye sabes que este cuate no sabe busquemos palabras más diligentes porque nuevamente estamos representando a Dios y Dios es perfecto entonces ¿quiénes son los pecadores de este mundo? no levantemos la mano todos todos cómo hacer oración a Dios ya revisamos qué es orar qué es la oración para qué sirve la oración quiénes deben de orar a Dios quiénes son los pecadores ahora cómo hacer la oración a Dios Jesús hizo muchas oraciones pero nos dejó una como ejemplo que es el Padre Nuestro lo podemos encontrar en Lucas 11 2 4 en Mateo 6 9 13 esta oración tiene tres partes fundamentales la primera es la invocación la segunda es la petición y la tercera es el glorificar a Dios la invocación Padre Nuestro que estás en los cielos estamos dirigiéndonos a nuestro Dios estamos siendo específicos no pues es que yo necesito esto por favor ayúdame y a quién se lo estás pidiendo tenemos que ser específicos a Dios Padre Nuestro que estás en los cielos por eso Dios nos dejó ese ejemplo que entendamos que tenemos que dirigirnos específicamente a quién le estamos pidiendo a quién estamos orando con quién estamos platicando con quién estamos teniendo esa relación la segunda parte es la petición porque a decir verdad la oración lleva en promedio un 80% petición y un 20% damos gracias y no hay nada de malo en eso estamos en este mundo y todo el tiempo tenemos necesidades todo el tiempo y todo el tiempo vamos a tener necesidades hasta que Dios nos lleve a su presencia la tercera parte bueno la segunda parte dice peticiones que el nombre de Dios sea santificado que su reino venga que sea hecha su voluntad que sea provisto el pan diario que se han perdonado nuestros pecados y que seamos librados de la tentación y del mal la tentación es la prueba el mal es Satanás los dardos del maligno ¿cuándo hacer oración a Dios? veamos qué nos dice Tesalonesenses capítulo 5 versículo 17 dice oren sin cesar ¿cuándo hacer oración? oren sin cesar significa siempre tenemos que hacer oración veamos la vida de Jesús y la oración en los evangelios hay 17 referencias a Jesús en el acto de orar puede dividirse en cuatro grupos oraciones en momentos críticos de su vida oraciones durante su ministerio oraciones en sus milagros oraciones por otros las oraciones en momentos críticos en su bautismo en Lucas 3.21 la elección de los apóstoles en Lucas 6 del 12 al 13 su confesión de que él era el Mesías en Lucas 9.18 su transfiguración en Lucas 9.29 antes de enfrentar la cruz en Getsemaní en Lucas 22.39 y 40 y en la cruz Lucas 23.46 oraciones durante su ministerio antes del conflicto de los líderes judíos en Lucas 5.16 antes de proporcionar el Padre Nuestro en Lucas 11.1 cuando vinieron a verlos los griegos en Juan 12.7 y 8 luego de alimentar a los cinco mil en Marcos 6.46 oraciones en sus milagros al sanar multitudes en Marcos 1.35 antes de alimentar a los cinco mil Marcos 6.41 al sanar a un sordo mudo en Marcos 7.34 y al levantar de la muerte a Lázaro en Juan 11.41 si se fijan en oraciones durante el ministerio y en oraciones en sus milagros hay una parte donde luego de alimentar a los cinco mil pero oraciones en sus milagros es antes de alimentar a los cinco mil todo el tiempo oraba Jesús también hizo oraciones por otros por los once por la iglesia por quienes lo clavaron en la cruz en Lucas 23.34 por Pedro en Lucas 22.32 veamos Lucas 23.34 Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos cuando Jesús estaba en la cruz y decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen no se refería a los soldados nada más se refería a todos nosotros antes de venir a los pies de Cristo y también a nosotros aun cuando caminamos en los pies de Cristo y seguimos utilizando nuestras fuerzas porque cada vez que nosotros trabajamos en nuestras fuerzas no sabemos lo que hacemos Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y es mediante la oración que podemos llegar a Él no hay otro camino debemos entender que estas ocasiones no son las únicas en las cuales Jesús oró sino que son indicativas de una rica vida de oración en Hebreos capítulo 5 versículo 7 cuando Cristo vivía en este mundo con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte ¿quién era ese? Dios y fue escuchado por su temor reverente entonces podemos ver un ejemplo de muchos donde Dios escucha nuestras oraciones hay una palabra que me llama mucho la atención en este capítulo en este versículo temor reverente Dios no es un Dios que quiere que le temamos lo que quiere decir la palabra es que le respetemos si tú tienes una persona que amas que te ha ayudado mucho que admiras que es una persona muy importante en tu vida tú la vas a respetar y lo menos que vas a querer hacer es ofenderla o hacer que se sienta mal eso es a lo que se refiere esta palabra en este versículo ahora ¿por qué hay que orar? es la única manera en la que podemos comunicarnos con Dios y Él se comunica con nosotros por medio de su palabra entonces queremos hablar con Dios hay que orar queremos tener una relación con Dios hay que orar queremos que Dios nos hable hay que leer su palabra Dios nos habla de muchas maneras pero siempre es por su palabra algunas veces en sueños podemos ver al Rey Salomón más adelante llegaremos ahí donde Dios le habla a Salomón en sueños ¿cuál es la parte más importante de pedir a Dios? en Juan 16 versículo 23 y 24 dice en aquel día ya no me preguntará nada de cierto de cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se lo concederá hasta ahora nada han pedido en mi nombre pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida cuál es la parte más importante de pedir a Dios solamente hay una persona que vino y murió por nosotros fue Jesucristo no somos dignos de presentarnos a Dios directamente nosotros sin embargo Él pagó por nosotros y únicamente por medio de Él podemos llegar al Padre entonces vimos que había una parte de invocación donde nos dirigimos a Dios Padre nuestro que estás en los cielos en el nombre de tu Hijo Jesús te pido Señor estamos metiendo a nuestro abogado de por medio para que nuestra oración tenga efecto es por eso que es importante conocer las partes de la oración y no confundirnos el punto de partida importante del método de oración que Jesús nos enseña es que los discípulos ¿quiénes son los discípulos? todos los que creemos en Él y le seguimos entonces que los discípulos debemos pedir en su nombre no como una fórmula mágica sino más bien como una nueva posición del adorador una nueva súplica por el éxito de sus peticiones y una nueva mente en la cual se concibe la oración así pongan mucha atención hermanos esto es importantísimo el objetivo de la oración no es hacer que Dios cambie su voluntad sino permitir que nosotros cambiemos nuestra mentalidad y disposición a medida que vamos siendo moldeados por el Espíritu Santo Dios no necesita nuestras oraciones nosotros si necesitamos orar a Dios 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 no necesita nada de nosotros nosotros necesitamos todo de Él entonces hay que saber pedirle a Dios para no meternos en problemas voy a compartir un poco de las situaciones que he enfrentado quizás algunas identifiquen quizás algunas no pero por ejemplo hace tiempo me hice análisis soy una persona que costumbra hacerse análisis cada año cada seis meses porque pues bueno genéticamente en mi familia hay problemas de diabetes hay problemas de cáncer hay problemas de hipertensión y uno tiene que cuidarse ahorita estoy joven pero no siempre se es joven entonces hay que cuidarse y dentro de esos estudios que me he estado haciendo regularmente me he descuidado me he descuidado un poco por el trabajo bueno es un pretexto no hay pretexto para descuidarnos dice la palabra de Dios que este es el cuerpo de Cristo este es el templo de Cristo tenemos que cuidarlo porque aquí es donde mora el Espíritu Santo entonces un resultado todo salía bien siempre pero un resultado que no me gustó y fue a lo que más le temo en este momento fue que me salió el azúcar ligeramente más alta del nivel máximo no es diabetes gracias a Dios me estoy cuidando sin embargo es una luz amarilla que se prende y te dice hey tienes que hacer una acción para corregir esa desviación entonces tienes que hacer un lado tu necedad tienes que hacer un lado los caprichos de tu corazón el trabajo es muy importante Dios me ha bendecido con un gran trabajo trabajo para una gran empresa soy una persona muy bendecida por Dios principalmente por mi trabajo dentro de las muchas cosas que Dios me ha dado más de lo que yo merezco y dije Señor te pido por favor porque tú tomes mi cuerpo porque tú tomes mi voluntad y me ayudas no quiero ser diabético nunca te lo pido con todo mi corazón ayúdame no sé cómo hacerlo bueno les comento tengo ocho semanas enfermo he bajado cerca de ocho diez kilos porque no puedo comer tenemos que ser cuidadosos con lo que pedimos a Dios me hacen análisis y todos los análisis están bien de sangre de orina de excremento rayos X rayos X contrastados todo está bien y digo ah Señor ayúdame para estar mejor ¿qué es lo que me dice Dios? ¿estamos jugando? ¿en serio? ¿en serio? ¿estamos jugando o qué? me dices que tome tu cuerpo que tome tu vida que tome tu voluntad que no quieres llegar a eso ok te estoy ayudando y ahora ¿quieres que te quite eso? ¿cuántas veces no sabemos pedir a Dios? es importante pues por eso digo solamente lo más reciente créanme hay muchas cosas más cada día cada día pido mal y no quiero que ustedes pasen por eso hermanos es por eso que Dios pone en mi corazón el traer a ustedes el secreto de la oración es una herramienta maravillosa dice la palabra de Dios mi poder se perfecciona en tu debilidad es muy fácil decir oh si Señor que tu poder se perfeccione en mi hazme mermar pero cuando estás abajo no quieres saber otra cosa más que subir entonces seamos inteligentes hermanos dejémonos guiar por el Espíritu Santo enseñémonos a orar enseñémonos a pedir a Dios esto créanme es de vida o muerte es demasiado importante la oración es la única forma en que tenemos relación con nuestro creador la siguiente parte habla sobre la sabiduría de la oración ya vimos lo que es la oración ya vimos cómo se compone ya vimos cómo pedir ya vimos a quién pedir ya vimos quién debe de pedir ya vimos todo lo que compone la parte de la oración pero aún no llegamos a la sabiduría y la sabiduría viene de Dios nada más entonces ¿qué nos motiva orar? muy simple que al Dios que le pedimos es un Dios generoso en Santiago capítulo 1 nos dice toda buena daiva y todo don perfecto procede del Padre y el que tenga falta de sabiduría pídasela a Dios y él se la dará sobre abundantemente cuando pedimos correctamente a Dios Dios no nos va a dar lo que le pedimos nos va a dar 5 10 20 o 30 veces más de lo que le estamos pidiendo porque nuevamente no sabemos pedir en Efesios capítulo 3 versículo 20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas que todas las cosas excedan a lo que le pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros hay una parte muy importante ahí la parte que actúa en nosotros en es dentro no es fuera es importante porque mucha gente pide grita oh señor por favor escúchame como si Dios estuviera tan lejos Dios está aquí dentro de nosotros Dios nos escucha aún sin pronunciar una palabra tenemos una mente tenemos una conciencia podemos pensar Dios mora en nosotros Él escucha nuestros pensamientos y sabe más allá de lo que nosotros pensamos dice en su palabra que antes de que pidamos Él ya sabe lo que vamos a decir entonces aún cuando no seamos poderosos o importantes como los gobernantes como Salomón como muchos reyes que se mencionan en la Biblia aún cuando no tengamos esa importancia Dios es el mismo ayer hoy y siempre significa que es el mismo Dios al mismo Dios que le pedía a Salomón al mismo Dios al que oraba Abraham al mismo Dios al que oraba Jacob a ese mismo Dios le servimos nosotros le pedimos al mismo Dios y nuestro Dios tiene y seguirá teniendo el mismo poder que tenía antes en la primera en primera de Juan capítulo 5 el versículo 14 y 15 dice y esta es la confianza que tenemos en Él si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos también sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho analicemos un poco esto si tú tienes un hijo de 10 años y te dice papá cómprame un BMW se lo vas a comprar lo mismo hace Dios con nosotros porque a veces pedimos peor que niños no sabemos pedir entonces si tú estás estudiando todavía no trabajas porque te dedicas a estudiar y tienes la necesidad de una movilidad y ya estás en edad de poder manejar no llegas con tu papá o con tu mamá y le dices cómprame esto porque bueno quizás si lo hemos hecho ¿verdad? porque no sabemos pedir pero Dios quiere Dios sabe lo que necesitamos y Él antes de que lo pidamos ya tiene un plan entonces seamos humildes para que Dios nos recompense es diferente llegar papá necesito moverme podrás comprarme una bici una carcanchita lo que sea tu voluntad ayúdame por favor necesito eficientar los tiempos porque ahora tengo que estudiar tengo que hacer tareas tengo que irte en la casa tengo que ir a los mandados y no me alcanza el tiempo y me canso mucho créanme si pedimos con humildad nos van a dar más de lo que esperamos siempre cuando comenzamos a orar es necesario que creamos que Él nos oye es alguna parte muy importante si vamos a orar a Dios tengamos fe si no vamos a orar con fe hermanos guarden sus oraciones porque sus oraciones no van a ser escuchadas eso es a lo que se refería en una parte cuando mencionaba que hay una pequeña interferencia que podemos evadir si sabemos cómo hacerlo entonces la fe una oración de fe puede mover una montaña Salomón tenía tiene la aparición de Dios en sueños y le dice en primera de reyes capítulo 3 versículo 5 pide lo que quieras que yo te dé así de simple pide lo que quieras que yo te dé pero Dios lo hacía para que Salomón revelara lo que había en su corazón porque de la abundancia del corazón abre la boca entonces nuestra oración revela lo que hay en nuestro corazón escuchémonos cuando estemos orando a Dios escuchémonos no sólo pidamos por la necesidad por el impulso escuchemos y analicemos lo que le estamos pidiendo a Dios Dios envió a su hijo a su hijo amado a morir en una cruz como si fuera el peor criminal a derramar hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros que no lo merecíamos y lo hizo por amor y a una a ese Dios que dio a su hijo de la manera más cruel que se pueden imaginar o que nos podamos imaginar porque solamente él sabe lo que él sintió cada segundo que estuvo ahí colgado y desde antes la humillación de ser Dios y que la hormiga de la hormiga de la hormiga lo estuviera pateando a ese Dios le vamos a pedir que nos compre un BMW o sea todo el sacrificio que hizo con su hijo para salvarnos fue para que nos compre un BMW seamos diligentes con Dios siempre en Isaías capítulo 33 versículo 13 nos dice clama a mí y yo te responderé te responderé y enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces las personas del mundo cuando no tienen un corazón para Dios piden cosas materiales y superficiales ojo las personas del mundo si estamos pidiendo cosas materiales y superficiales a Dios revisémonos nuevamente por favor hermanos tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que recibir la sabiduría de Dios para poder pedir lo que pidió Salomón fue de tal agrado y bajo la voluntad de Dios a tal grado que no solo le concedió sino le sobreabundó en su petición esto nos indica que cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios Él nos da ¿cuántas oraciones no hacemos y creemos que no son contestadas? ¿cuántas oraciones no hemos hecho? ¿cuánto tiempo tenemos haciendo una oración? y no vemos la respuesta y no vemos cuando llegue algún familiar que no conoce a Cristo alguna enfermedad que hay en nuestro hogar o que incluso lo estamos padeciendo nosotros mismos ¿cuántas oraciones tenemos hermanos que no han sido contestadas? analicemos ¿estamos pidiendo correctamente? dice que Salomón le pidió primeramente un corazón Shammah que significa un corazón que escucha un corazón entendido es lo primero que Salomón le pide a Dios un corazón que escucha y por escuchar dice la palabra de Dios que viene la fe nos dice Dios en su palabra entonces la oración viene acompañada de fe una oración sin fe no la hagamos no gastemos saliva no gastemos el tiempo mejor aprovechemos el tiempo buscando cómo hacer una oración correcta a Dios cómo llegar al Rey de Reyes presentarnos delante de Él y decirle hágase Señor tu voluntad al final de este mensaje espero que todos entendamos cuál es la oración correcta que debemos de hacer a Dios en Hebreos 11 capítulo 6 nos dice sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que la recompensa a quienes lo buscan es una oración de fe por eso las Escrituras nos dicen que oremos en el nombre de Jesús yo creo que Dios me va a responder pero si yo le pido y no le digo que el valor de mi oración viene representada por su Hijo Jesús quien me ha hecho digno de llegar a Él creo que es una oración en nuestras fuerzas analicemos siempre nuestra oración Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14 6 perdón Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí y en Juan capítulo 14 versículo 6 dice para que nuestras oraciones sean escuchadas deben ser dirigidas únicamente a Dios por medio de su Hijo Jesús en Juan capítulo 14 versículo 16 17 y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre es decir el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero ustedes lo conocen y estará con ustedes aquí nos habla del Espíritu Santo sin embargo sabemos que Dios Padre Dios Hijo Espíritu Santo es la Trinidad es una unidad nos diría estamos hablando con Dios entonces Él dice que va a rogar al Padre por nosotros es nuestro abogado es nuestro intercesor siempre que vayamos al Padre que sea en el nombre de su Hijo no sé si les ha tocado ver que hay lugares donde vas y no te voltean a ver una cucaracha es más importante que tú muchas veces pero si dices mi amigo fulanito me envió que viniera contigo ah caray hasta te avientan las luces ah ¿quién eres tú? dice así es Dios ¿cómo somos dignos de llegar a Él si no es mediante quien dio el pago por nosotros que fue su Hijo Jesús? hermanos nos estamos dando cuenta de lo importante ¿qué es esto? creo que es más serio de lo que pensamos es por ello que es indispensable que memoricemos la Biblia que es la palabra de Dios para que realmente podamos meditar en ella de día y de noche como lo menciona el libro de Josué si les preguntara ahorita ¿cuántos versículos de la Biblia sabemos de memoria y cuántos hemos aprendido en el último año ¿qué me dirían? porque tenemos que orar sin cesar ¿verdad? y tenemos que hacerlo de día y de noche pero si no traemos la espada si no traemos la palabra de Dios ¿cómo vamos a meditar en ella? yo siempre he sido del pensar que nada tiene que ser a fuerzas debe ser por convicción y a pesar de que tengo tiempo leyendo la Biblia buscando a Dios aquí yo también tropiezo hermanos porque yo esto no solo lo pregunta Dios ahorita a ustedes también me lo pregunta a mí ¿cuántos versículos te sabes de memoria? ¿te sabes el Salmo 23 de perdida? ¿o te sabes el Salmo 91? ¿o solo te sabes Juan 3.16? porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo que cree en Él no se pierda sino tenga vida eterna ¿es todo lo que te sabes? ¿es todo lo que no sabemos? ¿en serio? ¿cómo vamos a meditar en la palabra de Dios si no la traemos? ¿cuántos versículos memorizas por semana? preguntémonos ¿cuántos versículos estoy memorizando por semana? no nos vayamos tan lejos ¿cuántos versículos he memorizado esta semana? es un examen de autoconciencia ¿tienes algún objetivo semanal para memorizar la palabra de Dios? memorizar no leer memorizarla porque la prueba llega en todos lados y en cualquier momento y si no traemos la espada si no traemos la armadura de Dios ¿cómo nos vamos a defender? ¿con qué vamos a pelear? ah espérame es que se me acabó la pila no, ¿sabes qué? llegando a la casa te lo mando es que ahorita pues tú sabes estoy ocupado ¿no? hay cosas más importantes que ocupan mi cabeza ahorita y pues no o sea eso yo sé que llegando a la casa lo puedo ver o cargando mi celular voy a poder saber la prueba llega en todos lados en todos momentos hermano tenemos que tener la armadura de Dios para poder luchar con el enemigo para poder apagar esos dardos la palabra de Dios necesitamos estudiarla memorizarla asimilarla y guardarla en nuestro corazón si lo hacemos largura de días y paz en nuestra vida y sabiduría en nuestro corazón comenzarán a manifestarse en día a día si solo te supiste Juan 3.16 y después de esto no sabes más significa que estamos jugando a ser cristianos y el diablo no juega a ser diablo hermanos el cristianismo no es venir aquí solamente el domingo de 9 a 10 y media de la mañana o de 11 de la mañana a 12 y media de la tarde o si acaso también el martes el cristianismo es creer lo que Dios dice nuevamente Dios nos da ánimos nos da ánimos en Josué 1 versículo 8 y 9 nos dice procura que nunca se aparte en tus labios este libro de la ley medita en él de día y de noche ¿cuándo? de día y de noche en primeras de las adolescencias orar sin cesar de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien en el versículo 9 escucha lo que te mando esfuérzate y sé valiente y hay un punto ahí es mandatorio esfuérzate y sé valiente no te está dando a elegir ahí Dios te está diciendo esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas y también no lo dice a nosotros no lo dijo nada más a José no lo dice a nosotros ¿qué tenemos que hacer? guardar su palabra ¿cómo la vamos a guardar? tenemos que memorizar la palabra de Dios no leerla leerla no es suficiente es el inicio pero ¿qué sigue de ahí? de tanto que la lees se empieza a tatuar en tu corazón tenemos que traer la palabra de Dios tatuada en nuestro corazón ¿cuándo debemos de estar en ella? de día y de noche ¿cuándo? de día y de noche debemos de meditar en su palabra y esto nos lo pide Dios para que prosperemos ¿cuántas veces no hemos escuchado personas o incluso hermanos diciendo hermano este mes no alcanzo para la renta o para pagar mi carro o para los servicios o para la colegiatura no tengo esto no tengo aquello Dios te pregunta ¿y por qué? ¿por qué tiene necesidad? ¿qué no tienes un padre millonario dueño y creador de todo lo que ves y conoces? ¿qué es nuestro Dios? ¿por qué tenemos necesidad? ¿por qué no tenemos la palabra de Dios meditando día y noche? ¿por qué no la tenemos tatuada en nuestro corazón? ¿para usarla cada vez que necesitemos? ¿por qué no oramos cada día en cada momento antes de tomar una decisión ah yo soy excelente para esto soy perfecto pero estás haciéndolo en tus fuerzas tienes que orar Señor por favor guíame yo sé que ya conozco este trabajo pero guíame por favor es como el que está sentado en el piso y está llorando y pasa una persona y le pregunta ¿por qué lloras? ¿y por qué estás sentado allí? y él le contesta soy hijo de un rey y le pregunta nuevamente ¿y por qué traes una chequera en la mano? porque mi papá me dijo que me daré lo que quisiera y la persona le dice ¿y por qué no lo haces? porque no sé si Dios no sé porque no sé si mi papá me lo va a dar pero mira la chequera la tienes en blanco no puedes poner ahí lo que quieras no tienes que estar como limonero pidiendo en la calle y causando lástima usa la chequera y cambia el cheque ¿no suena esto absurdo? hijo del rey con una chequera en blanco para que ponga la que necesite y la obtenga pero no sabe qué poner así estamos nosotros hermanos la chequera es la palabra de Dios que portamos en la Biblia en nuestra mano en nuestro celular en nuestra computadora en nuestro tablet pero ¿por qué si le pedimos muchas cosas y Dios no las da? porque no le pedimos conforme a nuestros gustos porque le pedimos conforme a nuestros gustos y no conforme a su voluntad le pedimos cuando nos enfermamos cuando tenemos un problema cuando cometemos un error de tránsito y nos para el oficial ¡ay señor por favor ayúdame! cuando alguien está en un hospital decimos señor ayúdame por favor cuando haces esto yo te pregunto ¿qué hiciste los días o meses anteriores? ¿has tenido compañerismo con Dios? ¿le has amado con todo tu corazón? ¿le has buscado en todo momento? ¿eres santo? ¿amas a tu esposa? ¿a tus vecinos? ¿bendices a tus hijos? ¿le enseñas la palabra de Dios a tus hijos? ¿a tus vecinos? ¿a tus amigos en el trabajo? ¿eres honesto en tus negocios? ¿en tu trabajo? ¿eres cortés en tu manejar cuando usas el automóvil? si tu respuesta es no entonces Dios no puede darte porque el que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho y si Dios te diera te echaría a perder porque no tienes la sabiduría para vivir y tener todo lo que Dios quiere darte reflexionemos y meditemos en esto profundamente en esto hermanos acá Salomón dijo dame un BMW hazme millonario deja que me gane la lotería le doy un millón de dólares a la iglesia es más dame cinco millones y te prometo que le doy tres millones a la iglesia esta es nuestra oración porque la oración es la oración de muchos cristianos desgraciadamente ¿cuánto tienes ahorita? si tienes cien dólares ¿cuánto le vas a dar a Dios? ¿cuánto le vas a dar a la iglesia? ¿cuánto le vas a dar a la persona que te vas a encontrar ahorita que no tiene para comer? porque si no quieres darle de esos cien dólares no le vas a querer dar cuando tengas cinco millones en primera de reyes capítulo 3 al 6 nos dice el rey Salomón sigue hablando con Dios y le dice tu misericordia siempre ha acompañado a tu siervo David entonces Salomón antes de que nada recuerda que Dios había hecho con su padre lo que había hecho Dios con su padre el rey David y continuamos el versículo porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue hombre justo y entero de corazón muchos de nosotros estamos donde estamos por las oraciones de nuestros papás tal vez por la oración de nuestros hermanos o quizás por la oración de nuestros abuelos el hecho de que una persona muera y no vea que sus hijos llegaron al camino de Dios no significa que Dios no va a cumplir su palabra porque muchos de nosotros estoy seguro que nuestros padres no nos vieron caminar con Dios sin embargo ahorita estamos con Dios la palabra de Dios es fiel hermanos después Salomón nos dice en primera de Reyes capítulo 3 versículo 7 ahora tú Señor y Dios mío tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David reconozco que yo soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo para discernir entre lo bueno y lo malo porque quien es capaz de gobernar a este pueblo tan grande quien es capaz de gobernar a este pueblo tan grande el Señor le agradó la petición de Salomón entonces el Señor dijo puesto que me has pedido esto y no una larga vida y mucha riqueza ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos sino que pediste inteligencia para saber escuchar voy a hacer lo que me has pedido voy a darte un corazón sabio y sensible como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti además voy a darte las cosas que no me pediste muchas riquezas y fama a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú y si caminas por mis sendas y cumplen mis estatutos y mandamientos como lo hizo tu padre yo te concederé una larga vida cuando Salomón despertó de su sueño fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz luego hizo un banquete para todos sus siervos hermanos la oración correcta hacia Dios es para el beneficio de su pueblo no de ti no únicamente de ti espero que Dios les haya hablado en esta oración en este en esta predica que hayan entendido la importancia de la oración yo voy descalabrado creerme traigo muchas pedradas ahorita que expuse esto con ustedes pero que que glorificado sea nuestro Dios porque nos habla porque está vivo porque responde a nuestras oraciones oremos a nuestras oraciones ¡Gracias!